Especial Pickups en TN Autos Este fin de semana nos subimos a la versión deportiva de la camioneta más vendida del país que se ofrece con un poderoso motor V6 y equipamiento para off-road extremo Además, probamos una verdadera bestia americana en las dunas de la costa atlántica TN Autos con Matías Antico Sábado, 23 horas Domingo, 14.30 por TN